¿Qué se pudo derramar adentro? Y si el culpable del hecho, y el que no es culpable también porque lo permitió, que me lo estaquen en una planta por ahí en la sombra, y yo lo voy a atender bien, le voy a dar agua, comida, para que se mantenga, pero lo voy a lastimar para que las moscas lo coman en vida. Aralí Vivas era una niña de 8 años que vivía en Brickman, en la provincia de Córdoba, en la República de Argentina. Se la pasó viviendo de un lugar a otro. Ella y sus tres hermanos son producto de una relación que su madre tuvo con su primer pareja. Aralí y su hermano mayor le habían sido retirados a Rocío y dados en custodia al padre biológico. Después pasaron a vivir con un tío y fueron nuevamente entregados a la madre, porque al parecer en el último lugar donde permanecieron había violencia. Rocío formó un nuevo hogar con Ezequiel Simeone. Los dos hijos que ambos procrearon también le habían sido retirados a la pareja, pero en pocos meses le fueron devueltos, cuando las autoridades entendieron que estaban dadas las condiciones para que vivieran con sus padres y sus hermanos mayores. Pero la tranquilidad no duró mucho o duró poco. El ambiente familiar en el que vivían los pequeños estaba lleno de alcohol, consumo de drogas, discusiones y peleas. No era un cuadro apto para ellos. Vecinos reportaron en más de una ocasión que los niños no estaban bien cuidados, que eran maltratados y que estaban a la buena de Dios. Además, alertaron que extraños merodeaban la casa y que los niños andaban solos por todos lados, incluso que con frecuencia se escuchaban gritos de terror. Para el momento de los hechos, dos de los hermanos de Aralí estaban viviendo con una familia de la zona. El horror y el calvario comenzó el viernes 1 de noviembre de 2024, cuando a eso de las 9 con 16 de la noche, Varela, amigo del padrastro de la menor, llegó en bicicleta a casa de la familia. Vecinos relatan que hubo música a todo volumen, a lo que el padre de Rocío ha descrito como fiestas negras. A las 12 de la madrugada del día sábado 2 de noviembre, Varela salió de la casa y regresó a las 12 y 9. En ese momento, Ezequiel salió en la bicicleta de Varela y 15 minutos después, este último se fue caminando y dejando a los pequeños en casa sin supervisión de nadie. Y a las 3 y 27, Ezequiel regresó a su hogar. Pasado el mediodía del día sábado, una cámara de seguridad grabó a Ezequiel saliendo de la casa junto a sus dos primogénitos, a quienes luego se conoció, había llevado a la plaza cercana que está ubicada a aproximadamente dos cuadras de distancia. A la 1 y 46 regresó a la vivienda solo y salió nuevamente. Ocho minutos después, vecinos observaron que salía humo de las ventanas de la casa donde vivía Aralí con su familia. Tocaron las puertas y les gritaban para ver si alguien estaba adentro y poderlos auxiliar, pero al parecer no había nadie en casa. Otro vecino alertó a los bomberos sobre el incendio. A las 2 y 30, los bomberos llegaron al igual que lo hizo la policía. En ese preciso instante, Ezequiel se acercaba a su residencia acompañado de sus dos hijos. Un vecino corrió a su encuentro para decirle que su casa se estaba incendiando. El hombre no tuvo ninguna emoción, no reaccionó para nada, mientras los bomberos intentaban apagar las llamas para que no se propagara por toda la propiedad. Y al inspeccionar el interior, encontraron una imagen terrorífica, el cuerpo sin vida de Aralí, el cual estaba carbonizado y en parte calcinado, boca abajo y sobre la cama. La posición en la que fue encontrada llamó la atención de todos, como si no hubiera luchado para intentar escapar de las llamas. Luego de haber sido abordado por su vecino, Ezequiel caminó con absoluta tranquilidad. Ni siquiera se espantó. Al acercarse, dijo que Aralí estaba en su cuarto y preguntó si la habían sacado. Vecinos lo cuestionaron por qué la nena estaba sola en la casa, a lo que él respondió que no fue con ellos a la plaza porque se había portado mal y como castigo la había dejado en el cuarto. El hombre hablaba con tanta frialdad mientras mantenía sus brazos cruzados. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Aralí estaba sola? ¿Y dónde estaba su madre? Estas son las posibles preguntas que se estén haciendo en este momento. Y es aquí donde comenzamos a develar cada uno de los perturbadores detalles que envuelven a esta trágica historia. Inicialmente, todos creyeron que la pequeña había fallecido a causa de las quematuras, pero esta versión cambió al conocer los resultados de la autopsia, la cual determinó que no se hallaron rastros de monóxido de carbono en los pulmones de la víctima, lo que indica que no murió por inhalación de humo. Además, se descartó la posibilidad de que hubiera sido asfixiada o agredida con elementos punzantes o arma de fuego. El cuerpo de peritos forenses a cargo de Mario Vignolo reveló que Aralí ya estaba sin vida cuando las llamas estaban a todo esplendor. Su cuerpo presentaba un traumatismo craneal y abuso sexual. No fue accidente, fue un crimen deliberado, dijo el hombre. Los informes muestran que su muerte se produjo la noche anterior, entre las 11.30 y primeros minutos del día sábado. Es decir, que Aralí llevaba 14 horas sin vida. Las investigaciones arrojaron que esa tarde Ezequiel llevó a sus hijos a la plaza, regresó a la casa para prenderle fuego y se regresó a traer a sus niños. Uno de los menores comentó que cuando fue a buscar a Aralí para que fueran a jugar, ella no le respondió. Aralí intentó levantarla y le fue imposible, por lo que tomó una sábana y la arropó, dejándola en la cama abrazada a una almohada. Los vecinos expresaron su enojo con las autoridades, ya que ellos reportaron en más de una oportunidad los abusos a los que los pequeños eran sometidos, pero nunca fueron escuchados. Una vida de ocho años que vaya a saber qué sufrió el día anterior. Háganse en cargo, carajo. Respuesta más que detenidos. Y el que sea culpable adentro, no importa quién sea. Pero hoy todos por Aralí que no sea otro chico. Con los chicos no. Con infinidad de gente apoyando. Todo brima al mortero, corteña, todos apoyándonos. La verdad que no tenemos palabra de agradecimiento en este momento. No tenía un futuro y no lo conoció. Allá podía crecer y aprender muchas cosas. Estamos organizando una colecta que es de alimentos a los perecederos, ropa, útiles, juguete, porque ellos no saben lo que es un juguete. Ellos se criaron entre las gomeras, las piedras y la arena. No saben. Entonces estamos tratando de conseguir también todo lo que es medias, bombachitas, calzoncillitos, todo lo que ellos no tenían, no contaban ellos. Imagínate que Aralí cruzaba por el barrio con una, ella calzaba 30 y pasaba con una chola 40. Andaba chancleteando por el barrio siempre, ¿me entendés? Entonces eso queremos para los que quedaron, que no les falte nada. Eso es por eso estamos haciendo. Y no recibimos dinero. No recibimos dinero. El que quiera traer dinero le decimos que compre y nos traiga, porque el dinero nosotros no recibimos. Dijeron que los niños estaban muy descuidados. Para algunos el que más se preocupaba de ellos era Ezequiel, aunque otros aseguran que él trabajaba y Rocío era la que se quedaba con ellos todo el día. La pareja por su parte se defendía para que no le quitaran nuevamente la custodia de los niños, asegurando que ya habían dejado la adicción de las drogas y el alcohol, lo cual nunca fue verdad. En aquella casa era normal escuchar gritos y peleas constantes entre Ezequiel y Rocío. Incluso habían malos tratos para con los niños. Otras revelaciones dadas por las madres de los compañeritos de clase de Aralí indican que después de tomar la merienda en la escuela, era hora de volver a casa. Cada vez que se llegaba a ese momento, Aralí se hacía pis encima por miedo a lo que ocurría en la vivienda y tenía marcas en el cuello. La familia de Rocío está segura que ella no estaba en las mejores condiciones para cuidar a sus hijos. El CENAP nunca realizó un seguimiento para confirmar el estado en que se encontraban los niños y están seguros que de haberlo hecho, se hubieran dado cuenta de la grave situación en la que estaban viviendo. Trascendió que Rocío ese día se encontraba en la localidad de Morteros, a 18 kilómetros de distancia de su casa. Unos dicen que estaba con otro hombre, mientras que otros que fue a reclamarle al padre de sus hijos la cuota alimenticia y que se había quedado a dormir en esa ciudad junto a la bebé de dos meses. Fue uno si yo tenía plata para el pasaje, para viajar a Morteros el viernes a la mañana, para ir a tribunales para reclamar la cuota alimentaria. No estaba presente cuando pasó eso. Si bien dice la justicia como me lo hace ver, que ella es culpable porque no estaba, pero no estaba porque estaba buscando comida para los hijos. Al informarle sobre la muerte de su hija, la mujer regresó a su casa en un taxi. Al bajarse del automotor, abrazó y besó a Ezequiel y le preguntó dónde está Aralí. Quienes permanecieron en aquella escena han dicho que Rocío nunca mostró estar afectada por la pérdida de su hija. Tras recopilar videos de las cámaras de seguridad, la fiscalía giró orden de detención contra Ezequiel Simeone, de 33 años, Rocío Milagros Rush, de 28, y Cristian Varela, de 40. Este último habría dejado escapar en la comisaría una declaración espantosa. Era costumbre abusar de esa nena, dijo el detenido frente a tres policías. El padrastro de Aralí no era un extraño para la policía. En septiembre de 2023, la Cámara de lo Criminal y Correccional de San Francisco lo condenó en un juicio abreviado a dos años y tres meses de prisión por haber amenazado a Rocío y a su suegra, diciéndoles que les iba a quemar la casa. No se sabe cómo este individuo estaba libre, pero tenía orden de alejamiento contra Rocío. Sin embargo, este estaba viviendo en la misma casa con ella y sus hijos. Inicialmente, Ezequiel y su amigo Cristian Varela estaban imputados por el delito de homicidio simple en carácter de coautores y Rocío Rauch como partícipe necesaria del crimen. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso decidió agravar la acusación de todos los detenidos al elevar el delito a homicidio calificado y los tres están enfrentando cadena perpetua. El primer informe indica que los dos sujetos para encubrir el crimen planearon como coartada el incendio, lo cual no les dio resultado. Con respecto a Rocío, la fiscalía no puede comprobar que haya sido testigo o participado en el homicidio. De hecho, las pruebas recolectadas hasta el momento indicarían que ella no se encontraba en el domicilio. De igual forma, consideran que ella no protegió a la niña como debería. La justicia llegó a esta imputación luego del análisis de las llamadas telefónicas entre los tres acusados, puesto que se pudo comprobar que existieron comunicaciones antes y después del asesinato, pero no se han dado a conocer más detalles sobre qué conversaron esos días. Yo espero que estas personas paguen por todo el daño que le hicieron a esta pequeña y para que los niños que sobrevivieron a estos terribles actos de violencia comiencen a vivir una mejor vida, donde les puedan llenar de amor y alegría el resto de sus vidas. Este caso está en curso, por lo que los mantendré informados sobre el avance en mis otras redes sociales, así que los invito a seguirme por allá. Me gustaría saber qué opinan sobre este caso que les compartí el día de hoy. Los estaré leyendo. Misteriosos, hemos llegado al final de este caso. Espero estén bien dondequiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós. 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 Adiós.